Wanker, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Johnny, ¿qué tal? Bien, bien, la verdad, bien, con calor, pero bueno, como bien dijo una leyenda del Barça, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ya llegará el frío, ya llegará. Una de las mejores leyendas del Barça. Bueno, el protagonista, ¿no? De la primera Champions de la historia del Barça. En fin, vamos a hacer la encuesta, Johnny, a ver si la gente quiere a Joao Félix o no, que hemos traído a Wanker, todo el mundo a seguir a Wanker, youtuber de referencia del Atlético de Madrid, porque queremos preguntarle precisamente cuál es la visión de los colchoneros sobre todo lo que está pasando, porque claro, lamentablemente se nos ha lesionado otra vez Pedri, cosa que me ha cabreado muchísimo esta mañana, pero bueno, ya lo voy asumiendo. Y con esta lesión de Pedri, pues claro, todavía coge más fuerza la posibilidad de traer a Joao Félix, aunque Xavi en quien está insistiendo es en lo celso. Yo ya te adelanto que yo voto que sí, y más en las circunstancias en las que estamos, y me explico, lo he comentado en muchos días. A mí Joao Félix me gusta, sé que es un jugador polémico, pero también él lo era Aubameyang, también lo es Cancelo, en fin, o sea, en las circunstancias en las que está el Barça, pues hay que aceptar Pulpo como animal de compañía en muchos casos. Llevamos años tragando. Entonces, en las circunstancias en las que estamos, si el Atlético de Madrid nos deja una cesión en la que no haya que pagar traspaso y el sueldo lo pagamos nosotros, por ejemplo, yo en esas condiciones sí acepto a Joao Félix. ¿Por qué? Porque yo sigo viendo a este Barça falto de velocidad, falto de regate, falto de centrocampistas con gol, y Joao Félix eso lo aporta. Con lo cual, prefiero tenerlo a no tenerlo en unas condiciones ventajosas. Por tanto, yo respondo a la encuesta que sí. Wanker, ¿tú qué respondes a la encuesta y cómo crees que está la situación con Joao Félix? Yo estoy deseando que el Barça se lo lleve ya a Joao Félix, más que nada porque el propio Atleti tiene pendientes por ahí un par de operaciones que están bloqueadas. Hasta que no salgan distintos futbolistas que al parecer dicen que no van a salir y el único con opciones de salir es el propio Joao Félix, ante el interés del Barça. Yo veo que el Atleti no le pide mucho al club blaugrana, le pide simplemente pagar la amortización del jugador y el sueldo, y se iría cedido. O sea, no te lo comes como a Ferran, a Dembélé o a Coutinho. O sea, si no funciona, el año que viene vuelve al Atlético y nos lo comemos nosotros. ¿Nos podemos fiar del Atlético de Madrid? A ver, Johnny. El Atlético de Madrid y nos la juega siempre. A ver, Johnny, a ver, yo no sé. Mira, no he visto a nadie más listo que los gestores del Atlético de Madrid, porque nos engañan siempre. Nos meten a Griezan por 10 millones de más, nos meten a... Luego se los devolvemos por 10 millones de menos ya. Y digo, esta gente, hombre, que nosotros... Yo pensaba que nos llevábamos bien, pero ya me da cuenta que no, que no, que no. A ver, yo lo que no entiendo es por qué el Barça sigue empeñado en negociar, en hacer operaciones con el Atleti. O sea, yo si fuese culé o si fuese dirigente del Barça, hace tiempo que ya habría roto relaciones con el propio Atleti. Además, que esto ya es un tema más social, extradeportivo, el Atleti cuando explotó lo del caso Negreira, Gilmarín fue el primero que propuso sacar un comunicado en conjunto con el resto de clubes de la Liga. Luego ya hicieron ahí como las paces, dijeron, bueno, hasta que no lo diga un juez, yo no me voy a mojar, no sé qué pasó ahí. Pero de repente el Atleti ya se vinculó, se posicionó en que no se iba a mojar cuando quería mojarse. No lo entiendo, pero yo de verdad, si fuese del Barça, no haría más negociaciones con el Atleti. No sé por qué siguen empeñados en interesarse. Es que hace poco también se habló de Carrasco. Y yo encantado de que os llevéis a Carrasco también. Sí, sí, otro. Eso sí que no lo quiero, ¿eh? Entonces pasamos de ser los más ricos del planeta fútbol a ser un club grande que está prácticamente arruinado y que ha tenido que vender parte de su patrimonio para poder salir adelante. Entonces todas las decisiones van en función de eso. Es decir, probablemente no haríamos negocios ni con el Betis, ni con el Atlético, ni con ninguno. Porque todos se han portado fatal, sobre todo en el caso Negreira, sabiendo que era una campaña montada por los madridistas y que no tenía ningún sentido. Solo había que ver las imágenes durante esos años, ¿no? Igualmente con el Atleti, Miguel Ángel. Con el Atleti, o sea, ya más allá del caso Negreira, o sea, sus futbolistas no son de fiar. No funcionan en el Barça. No sé, o sea, yo digo, yo si fuese del Barça... Y además, yo cuando veo, por ejemplo, que dicen, ¿no? Carrasco podría ir por 10 millones, que yo lo veo muy barato. O yo digo, hostia, a lo mejor Gil Marín le está devolviendo al Barça los favores, ¿no? Que le debe. Pero luego no, o sea, luego sigue empeñado en pedir cosas que evidentemente el Barça no quiere pagar, ¿no? Quiere 25 millones por Carrasco. Quiere que paguéis la amortización de lo de Joao. Entonces yo no sé en esa relación qué gana el Barça con el Atleti. No sé qué es lo que gana, la verdad. Es que lo de Antoine Griezmann también, hombre, yo me lo pasé como un enano, ¿eh? O sea, me lo pasé de puta madre con lo de Griezmann. Pero yo entiendo que en clave blaugrana eso moleste. Y yo ya con eso habría roto relaciones. Pero, pues, no sé. No sé, y decís también... Yo nunca lo entendí, ¿eh? Yo nunca entendí. No, pero es que me decís también. Porque no había necesidad. Porque el Barça podía haberse esperado. Y haber dicho, mira, te comes los 40 que me dijiste. Y si no, pues ya está. Ya me lo devolverás, ¿vale? Pero estaba jugando bien. Por lo tanto, el Atlético de Madrid lo necesitaba. Al final, o si no sube, podría vender. En fin, Wanker, que no te aproveches. Que no seas ventajista. Coño, que está claro. Que estamos en la ruina y hacemos lo que podemos. Miguel Ángel, no te quiero en seis meses rajando, ¿eh? De Joao. No, es que no vale. Es que no tiene nivel. Es que no se va a niñar la vuela. Si lo hace mal, rajaré. Hombre, pero ¿cómo va la encuesta? ¿Qué dicen? A ver, mira, la encuesta. A ver, ¿qué pensáis? A ver. A ver. ¿Queréis que Joao Félix en el Barça? También es verdad que no da muchas opciones. Porque, claro, depende también del dinero y todo eso. Pero, bueno, si nos gusta o no. Vale. El 63% dice que sí lo quiere. Y el 36%, el 36%. No aprendéis, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, alguna vez saldrá algo bien, digo yo. Alguna vez. Alguna vez. Alguna vez. Alguna vez. Mira, a mí me recuerda, antes Miguel Ángel, cuando fichábamos jugadores de Real Madrid, decíamos, a ver, fichábamos a Prosineski, a Hagi, a tantos jugadores que no habían triunfado en el Madrid. Y decíamos, ¿a quién el Barça va a triunfar? Y era un desastre, ¿eh? Era un desastre. ¿Cómo venía Aubameyang? ¿Cómo va a venir Cancelo? No lo veo igual. O sea, es que Joao viene... No lo veo igual. No lo veo igual. Jugadores que tenían muchísimos problemas, que no estaban en buen momento. Sí, pero... Fijaros en un dato, ¿eh? El Barça, en todo el mercado de fichajes, ha invertido 3,4 millones por Oriol Romeo. Eso es todo lo que hemos gastado hasta ahora en el mercado de fichajes. Eso ya te dice, teniendo en cuenta además que en el mercado de invierno no nos dejaron fichar. Oye, pero a ver, a ver, a ver. Pero ya habéis fichado a Lewandowski, a Koundé, o sea... Eso fue la temporada pasada. Ya, pero, o sea, no es que llevéis años sin gastar. O sea, yo pienso que quizás ahora habrá que ahorrar más o no sé cuál es el contexto del Barça. Escucho cada cosa. ¿Es real eso de que habéis recortado el comedor de la Masía o los taxis de...? ¿Eso es real o es una coña que sale por ahí? Porque yo... No, le han quitado los taxis y les han puesto autocar, ¿eh? Estamos recortando. Pero es real. Pero es real. Sí, sí, pero es real. Pero hay que hacer ir recortando ahí y luego fichando a Cancelo, a Joao. No lo entiendo eso tampoco. Porque hay que invertir en el primer equipo, no en taxis. Oye, hombre, a ver, pero... No, 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 no. Es lógico. Tú tienes que recortar de lo que no es productivo e invertir en lo que es productivo. Eso es algo... Bueno, a ver, mira, el taxis lo entiendo. Porque con lo que ganan los jugadores se pueden pagar 80.000 taxis. Ah, pero son los chavales, son los niños, ¿eh? Ah, es que ponían en la Masía y ponían en la foto. A Pedri y a Gabi. Yo creía que era... No, tranquilo, que esos no vienen en taxi. No, por eso. Claro, por eso. Claro, pero es que salía ahí en la noticia. Y lo del comedor, por ejemplo, igual. O sea, lo veo, digo, joder. Uno tiene que reducir, tiene que reducir. Y mira, se ha reducido con cosas dolorosas. Se ha reducido con los mejores jugadores de balonmano, los mejores jugadores de baloncesto, que nada tienen que ver. Pero tienen que ver, porque eso es gasto. Es gasto y hay que reducirlo. Y hay que ser austero. Yo lo veo... Y los jugadores son inversión. Eso no es. Es como... Yo tengo una empresa maquinaria. Y puedo estar mal, pero yo tengo que invertir en máquinas si quiero alquilarla. Sí, sí, sí. Eso es así. Igual... A ver, pero yo entiendo recortar para traer a Gundogan. Pero por Joao merece la pena. No sé yo, ¿eh? A mí me suena más a que Jorge Méndez quiere encasquetarlo en el Barça como sea, porque además es el deseo de Joao, que una necesidad, ¿no? Como Gundogan o Joao Cancelo. Es mi impresión, la verdad. Es mi impresión. Yo, mientras pagáis el sueldo y la amortización... Juanker, ¿cómo se te quedó el cuerpo cuando viste las declaraciones de Joao Félix? En una declaración de amor al Barça que yo no la he visto nunca en el mundo del fútbol. ¿Cómo se te quedó el cuerpo? Yo hice así. Primero hice así. Y dije, hostia. Pero esto... Y otra vez así. ¿Seguro? Entré en el perfil de Romano, dije... Le han hackeado, dije... No, y me quedé flipando. Creo que es consecuencia, porque no sé si lo sabéis... Joao llegó, le quitaron el dorsal 7, se lo dieron a Griezmann y encima lo anunciaron como si fuese un fichaje, lo apartaron en los entrenamientos. No sé si fue una vendetta por esos gestos del Atleti y de Simeone, pero yo un movimiento muy inteligente que, digamos, no lo veo. O sea, es que no le quiere el entrenador, se ve complicado. Yo lo que leo siempre es que el Barça no es viable económicamente. Hablando que simplemente se va a esperar al último día de mercado a ver si el Atlético lo regala. No sé, yo lo de Joao lo veo un acto desesperado. Y tengo información de que no tuvo el ok de Jorge Méndez para hacer eso. Pero que ya el representante, bueno, pues ha tirado para adelante y a intentar ayudar al chaval a que ponga rumbo al Barça. E incluso ha habido algún que otro roce entre Joao y Jorge Méndez. Yo me he quedado tipo, a ver, chico, que si hay alguien que te puede llevar al Barça sin que te quiera Xavi, es Jorge Méndez. O sea, calma, ¿no? A mí me sorprende lo que dices porque yo pensaba que era todo lo contrario. Pensaba que era una estrategia de Méndez que le dice, oye, declara esto y vamos a intentar llevarte al Barça, que yo me llevo bien con la Porta, la Porta te quiere. Yo pensaba que era todo lo contrario, que era una estrategia de Méndez. Sí, a ver, Miguel Ángel, también ten en cuenta que Jorge Méndez tiene buenas relaciones con el Atleti y lo que me dicen es que Jorge Méndez se ha desvinculado de eso. A lo mejor lo ha hecho para seguir teniendo buena relación con el Atleti. Tipo, oye, yo no tengo nada que ver con esto que ha hecho él. Pero es lo que me dicen, que Jorge Méndez no dio el visto bueno ni dio el ok. Ahora, yo tengo mi sospecha de que puede que sí y que ha dicho eso el Atleti para que no haya mal rollo, porque a ver, que haya mal rollo con un representante, un agente que tiene acciones compradas del Atleti incluso, pues es chun que el director deportivo lo representa a Jorge Méndez, que media plantilla la representa a Jorge Méndez, que media plantilla ha venido también por influencia de Jorge Méndez llevándose comisiones. No es un ambiente sano que digamos, pero repito, o sea, no tiene el ok de Joao en principio. O sea, que yo la verdad no sé si es que el chico no está bien asesorado o qué, y yo no sé si a un proyecto como el del Barça que iba bien, porque iba bien quitándolo de Europa le va a venir bien una pieza como la de Joao, la verdad. O sea, cuando sonó Neymar, yo habría preferido a Neymar teniendo en cuenta quién es Neymar. O sea, lo único que avala Joao es que es joven, es el único argumento al que te puedes agarrar, que todavía es joven. Oye, ahora seguimos, atención, pero vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño break, porque tenemos aquí un seguidor que tiene una urgencia, ¿vale? Oye, te esperamos, ¿vale? Tranquilo. Tranquilo, Félix. No, pero sí. Bueno, visteis la primera jornada, la mano es a la segunda jornada, el Bellingham con el bíceps y una cuenta llamada Archivo Bar que me decepcionó decía, no, ha sido con el trapezoide. Y digo, tío, es con el bíceps, la está controlando. Con la rodilla, le dio con la rodilla, no te jodas. Lo peor es que nos quieren engañar. El deltoides decía, igualmente si le da con el deltoides, también le dio Gabi y fue mano con el deltoides. Y eso sí fue mano. Es que no hay por dónde cogerlo, la verdad. Eso sí, eso sí. O sea, yo de verdad no puedo con eso. Bueno, tampoco les pidas a los madridistas que sepan que el bíceps forma parte del brazo y que hay que picar mano. Porque claro, a ellos les dices, no es mano, claro, es que la mano es esto, es para ellos. O sea, claro, realmente mano no es, es brazo, ¿vale? Pero a ellos no les pidas más. A ellos les dicen, no es mano, pues claro, ellos te dicen, no, no, es que mano no es. Evidentemente que no es mano, es bíceps que forma parte del brazo y con el brazo no se puede jugar a fútbol y por tanto es antirreglamentario. No, pero aparte que si le da, vale. Pero es que encima la controla. Sí, digo, tío, que está usando la mano. Vamos a ver, pero bueno, cada uno a lo suyo. Hace poco se anunció que Gabri Veiga se iba a ir a Arabia y Toni Kroos se metió en medio y pone vergonzoso. Y digo, tío, vergonzoso es el capitán de tu equipo que le preguntaban sobre Benzema. Si se iba a Arabia decía, ¿pero qué tengo yo que hablar? Si yo me quedo en internet a hablar en estupideces. Y se fue a Arabia a la semana y nadie se queja. Y eso no es vergonzoso. Y se mete con el Gabri Veiga este en medio y digo, pero tío, y los madridistas, bien, Toni Kroos, bien, 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 un señor tal. Y digo, tío, de verdad. O sea, es que yo alucino con... Es un mundillo, ¿no? Aparte, es un mundillo curioso, la verdad, curioso. Pedro Flores dice, ¿qué saben acerca de Ansu Fati? Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, que lleva el 10 del Barça y que estoy deseando que se acabe el mercado para que no se vaya. Pero que su entorno, incluido padre y representante, pues le están apretando. Están apretando porque, claro, jugaría más en otros lugares y ganaría también más. En el Atleti. En el Atleti jugaría más. En el Atlético, sí, lo pondrá de portero. Un trueque por Joao, ¿no lo veis? Por Joao, ni de coña. Un trueque de cesiones. Han sucedido un año al Atleti y Joao cedido un año al Barça. Hombre, la porta lo ofreció, ¿eh? Si el Atlético pone 30 kilos, sí, venga. Os lo cedemos un añito. ¿30 kilos? ¿Pero 30 kilos de qué, tío? ¿Pero 30 kilos de qué, tío? O sea, es una cesión, por favor. No, bueno, la verdad es una cosa. No sería, o sea, para venderlo, por supuesto, prefiero cederlo un año al Atlético de Madrid que venderlo, ¿eh? Venderlo a cualquier otro equipo. Porque para mí puede ser un gran crack. La gente, si sube en el barco, ¿eh? Que ya lo digo, ¿eh? Que desde que no he puesto la foto del barco, Ferran va como un tiro para arriba. Pero, Ferran Torres, me refiero. Pero yo creo que una, antes de venderlo, que una cesión. Aunque yo, por supuesto, no lo dejaba salir bajo ninguna circunstancia. Y el chaval está demostrando un barcelonismo que muchísimos otros no, ¿eh? Y nos dicen esas, si de verdad lo de Gabri y Veiga lo veis bien. Bueno, es un debate interesante. Yo no es que lo vea bien, pero lo entiendo. Lo entiendo. Es un jugador que la oferta que tenía era... Yo no lo entiendo, Miguel Ángel. No lo entiendo. No. Es fácil de entender. No, no. A ver, pero ¿por qué no lo entiendo? O sea, es decisión también del jugador. Yo lo que pienso es que es una putada para el fútbol europeo. O sea, aquí pierde el fútbol europeo. Eso sí es cierto. A ver, vamos a ser sinceros. Este jugador tiene posibilidad... De hecho, tenía una oferta aquí del Nápoles. Una oferta que también ganaría unos cuantos millones. No sé cuánto será. Johnny, la oferta del Nápoles era de 2 millones. Iba a ganar 20. Pero Miguel Ángel, igualmente. 2 millones, o sea... O sea, coño, pero... Y es enegrado. Y sigue ese enegrado para que no sea un grande. A ver, estás empezando. Estás empezando. Es verdad que es un ofertón fuera de lugar. Pero lo que estás matando es toda tu carrera. O sea, la carrera. La vida resuelta ya la tienes. O sea, 2 millones... En Arabia no va a haber. En Arabia, olvídate que juegue Eurocopas, que juegue mundiales y que juegue nada. Ahí se desaparecerá. Aquí nos sacarán los cuatro vales de Cristiano Ronaldo y de Benzema, que son los que le interesa a los madridistas. Y en marcas no lo pondrán. Pero los demás no nos enteramos de nada. De la Lají, a la Vía, a la Vía, a la Bimbomba. De esos equipos que no los conocen ni sus padres. A ver, ¿quién va a ver? ¿Quién va a saber de Gabriel y Vega? Ahí se ha desaparecido aquí. Y dentro de un año y medio no lo conocen, no se acuerdan ni yo. Es verdad. Se viene con 20 millones. Dentro de... O tendrá un contrato de larga duración. Por lo tanto, no podrá salir hasta dentro de X años. No lo sé yo. No lo veo yo. En fin. Es como a Messi. ¿Qué cojones hacía Messi en Arabia? ¿Qué hacía Messi en Arabia? No tiene ningún sentido. Es una locura. Y se podía ir porque estaba ya a punto de retirarse. Pero ahí se hizo un sitio donde no tiene nada que ver con el fútbol. Sinceramente, a mí, yo no lo veo. Pero bueno, que por dinero, oye. Por dinero la gente hace de todo. Yo por dinero no haría de todo, sinceramente. No, y también se da por hecho. Porque dicen, vuelve con 24 a Europa. A saber cómo viene con 24. Y si le quiere el Madrid o Barça, PSG o City. Le querrá un Villarreal, un West Ham. Pero no creo yo que tenga oportunidad de fichar por un proyecto de Arabia. Que te van a fichar de Arabia Saudí un Barça, un Madrid, un PSG, un City. De Arabia Saudí. Vamos a ver. Que yo no lo critico. Que él decide por dinero. Oye, cada uno que ha su vida y ha sido lo que quiere. Que yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque puede ganar mucho dinero. A lo mejor no gana tanto. Pero ponte que luego en su carrera gane 30 millones. Empieza a ganar ahora 3 o 4 millones en el Nápoles. Y luego, pues, si van mejorando, van cada vez ganando más. Depende de la confianza que tú tengas. Luego pasa luego lo de siempre. Que el chaval decía que quería mucho al Celta. Y bueno, pues una vez más la gente creía en él y les ha fallado. ¿Sabes? O sea, lo de siempre, vamos. Lo de siempre. Entonces, a mí me ha decepcionado. Ahora, que él quiera irse, vale. Pero yo pienso que a mí me ha decepcionado. Y es una putada también para el fútbol europeo. Ahora también hay una cosa. Hay que darle un palo a Kroos. ¿Por qué? Porque una cosa es que lo digamos nosotros. Que somos. Pues aquí nos juntamos aquí, como quien dice, tres amigas charlas. Y podemos criticar. Porque no tiene influencia ahora. Entre compañeros. Decir que es una vergüenza que se vaya. Yo creo que eso no tiene que decirlo. Porque ¿cuánta gente decide por el dinero? Y compañeros suyos. Benzema, hablando. Claro, y compañeros suyos que se han ido a Arabia. Y lo que dije antes, Benzema, que le decían, ¿te vas a ir a Arabia? Y decía, no, eso es mentira. Y le aplaudió todo el madridismo en ese momento. En una sala estaban de una convención del marca. Le aplaudieron. Y a la semana se fue a Arabia. Eso sí que es una vergüenza. Ya, pero nada. Mira, fijaros lo que nos dice aquí Nesa. Dice, vosotros que sois padres, ¿qué haríais? ¿Elegiríais el dinero o la ilusión de tu hijo? Pues hombre, yo si la oferta fuera del Barça o del Madrid y fuera su sueño jugar aquí, pues evidentemente primaría la ilusión de mi hijo. Pero entre irse al Nápoles por dos millones o irse a Arabia por 20, desde luego intentaría convencerlo de que la mejor opción es Arabia de todas, todas. Vamos, lo tengo. Miguel Ángel se pone una chiraba. Miguel Ángel se pone una chiraba y lo veo ahí poniéndose en la mica, fijo. Es que tenéis que tener en cuenta que la carrera de los futbolistas es corta, ¿eh? Entonces dice, ah, dos millones y tal. Dos millones no es nada para los futbolistas. Pero Miguel Ángel, pero tiene tiempo si se lo sabe, si se lo curra para tener un contrato de aquí a dos años también, de un PSG, de un City y en Europa. A ver, Miguel Ángel no lo tiene nadie. A ver, Miguel Ángel, ¿qué hicimos de Irán en Bolívar? Ahí me estás hablando ya de la ambición del propio futbolista. Y ya me estás diciendo que, por ejemplo, el Napoli, de la que se ha librado, porque si el tío ya se ve en Arabia, o sea, es que casi sin retirarse. Pero recordad que lo que pasó con Irán y Moriba, que lo criticamos tanto porque eligió irse a ganar más dinero a un equipo como era el Leithbit, que es un mucho mejor equipo, que irse a Arabia y le criticamos, ¿eh? Y no queda ser el Barça, que tenía una proyección más grande, ¿eh? Y lo criticamos mucho por eso. Ahora esto no. Es verdad que es más dinero, mucho más dinero. Pero al final, en fin, la vida es la vida de uno, ¿eh? No es lo mismo vivir en Arabia que vivir en Europa. Estamos hablando de unas cantidades, vamos, que son algo que ya te soluciona la vida tuya, la de tu familia por vida, la de tu nieto, la de... O sea, son unas cantidades que ya... Hay que valorarlo en el contexto de... Porque ¿quién es Gabri Veiga este? No es nadie. O sea, igual se va al Nápoles y fracasa estrepitosamente y luego no lo quiere nadie. ¿Y qué? Y te has quedado ahí y ¿qué haces? Sí, dos millones. Dos millones no es nadie para esta gente que cogen ese nivel de vida y tal. Ahora, con 20 millones cada año, pues bueno, a lo mejor luego puedes volver y jugar, yo que sé, a lo mejor luego te ficha algún equipo importante. Yo cogería la pasta entre... Y qué bien... Hostia, le dan 10 kilos en el Madrid o le dan 10 kilos en el Barça y le dan 20 kilos en Arabia. Pues oye, yo le aconsejaría ir a Madrid o Barça, pero entre irse a Valencia que le den dos millones... Lo que pasa es que Elias no tenía una oferta de Arabia, si no, se habría ido a Arabia también. ¿Y qué opinas de los que lo están rechazando? ¿De ellos qué opinas, Arabia? Es que depende, depende, porque depende de la edad con que le llegue, es que depende de muchos factores. Que a mí son muchos. Gundogan, Gundogan tenía un ofertón de la hostia. Claro, y le ha rechazado. Bueno, Gundogan tiene la opción de venir al Barça, pues coño, no hay color, es normal, ¿no? Y en el Barça más bien se lo tiene que rebajar, ¿no? En el Barça más bien se tiene que rebajar la ficha. O sea, y es que a Gundogan no le hubiera venido a verse bien y ha llevado 40 millones. Y a Messi, que le ofrecían mil millones al año. Sí, pero también hay que tener en cuenta que Gundogan ya tiene la vida resuelta, mientras que Gaby Veiga este, pues no. O sea, porque lo que ha ganado Gundogan a lo largo de todos sus años de carrera, mientras que el Gaby Veiga este en el Celta, pues mucho no debía ganar. Con lo cual, lo que le soluciona la carrera va a ser Arabia y no el Celta ni el Nápoles, ¿no? Y Gundogan, pues fíjate, lleva años ganando un pastizal increíble y seguramente se puede ir o a Miami o a Arabia todavía, a lo mejor de aquí dos años, en fin.